¿Qué me contás? Sí, realmente es impresionante esta historia, Romina, porque en principio la culpa no es de la mujer, es del banco que deposita en una cuenta equivocada 130.000 pesos y ocurrió en San Juan. La cosa es que la mujer sacó parte de este dinero, gastó otra y después ella dijo que era un dinero que esperaba realmente porque tenía que cobrar un seguro. La cosa es que terminó detenida esta mujer y ahora vamos a preguntarle al doctor Viñola, que está en buenas noches, doctor Oscar Viñola, que es abogado, acerca de esta situación que se planteó. ¿Desde qué punto, desde el punto de vista legal, cómo se entiende, doctor? Me da la impresión de que es una de estas llamadas de fraudaciones o estafas menores, porque en realidad la mujer no hizo nada para disponer de esos fondos, el banco por error se lo depositó. La cuestión transita por otro lado, es decir, la figura penal tiene que ver con aquel que se apropiare de esos fondos, es decir, que no los restituyere o que eventualmente no pidiera una recompensa por haberlos devuelto. Pero técnicamente esta señora no generó ningún error ni provocó un engaño en el banco como para que le depositaran estos fondos en su cuenta, con lo cual estamos ante una apropiación indebida, que tiene una pena de las denominadas muy bajas porque está combinada con pena de multa, con lo cual si acreditaran que esta mujer no se ha apropiado de este dinero dolosamente, es decir, queriendo hacerlo y no producto de un error como ella alega, quizás hasta pagando el máximo de la multa extingue la acción penal. Inclusive ella decía que estaba esperando ese dinero, que no va a devolver la plata que le dio el banco, equivocadamente. Bueno, el banco puede accionar judicialmente tanto en la causa penal como eventualmente en una causa civil como para el recupero de esos fondos, hay que ver con qué éxito. ¿Sucede estos casos habitualmente, doctor? Entiendo que sí, sí, hay casos de jurisprudencia de depósito de acciones que se hace por error o del producido de esas acciones en cuentas que no son justamente cuentas corrientes o cajas de ahorro y suceden estas cosas, sí. Pero en general, mire, para que ustedes se ubiquen, es el caso de quien encuentra un cheque en la vía pública y para completar la apropiación intenta cobrarle, lo cobra. Si lo cobra, se está apropiando de algo que no es de él, de una cosa ajena, ¿no es cierto? Pero él no hizo, no generó ninguna conducta para encontrar ese cheque, alguien lo perdió y él se apropia al ir a cobrar al banco de esos fondos. Doctor, ¿y por qué eso lo enmarca en lo que es el delito de estafa? Está dentro del capítulo de las estafas en un artículo que es el 175, que son estafas menores o de aquellas que no tienen la gravedad de las del 172 o 173 que importan o implican que quien comete este delito está generando en el otro un engaño. Es decir, para poder obtener un beneficio patrimonial hay que o dar una cosa que no es la que corresponde o eventualmente generar una conducta engañosa para que el otro sí entre en error y disponga de su patrimonio. Pero no en este caso que el banco dispuso voluntariamente del depósito en esta cuenta. Doctor, ¿qué recomienda cuando esto puede suceder a cualquier otra persona? ¿Qué recomienda en este caso? Bueno, cada uno sabrá cómo manejarse en la vida, pero de chiquito me enseñaron a no quedarme con lo que no es mío, con lo cual hay muchas maneras de hacerlo, ¿no es cierto? La primera es avisándole al banco. Y la segunda, eventualmente, si esta mujer hubiera querido tener una posición de jerarquía, podría haber reclamado la recompensa porque ese dinero quedó en su cuenta por error y a lo mejor hubiera sido recompensada como indica el Código Civil. Muchas gracias, doctor. Por favor. Bueno, Romina, está muy claro lo que explicaba el doctor Viñola acerca de esta situación confusa, polémica que se planteó en San Juan con esta mujer que abrió, fue a chequear cuánto dinero tenía y tenía 130.000 pesos. Se lo gastó y terminó detenido. Te das cuenta, Eber, no podemos creer en la buena estrella, en la suerte, en el destino. Claro, era dinero depositado por un banco. Y los bancos no te regalan nada. Bertolt Brecht una vez escribió que peor que robar un banco es fundarlo. Pero no le roben al banco por las dudas porque pasan estas cosas. Ahora está presa, tiene un inconveniente. Si me encuentro plata, ya sé qué hacer. Gracias al doctor. Gracias a vos también, Eber. Buenas noches. Buenas noches.